¿Qué pasa con el triatlón? Son 34 disciplinas con las cuales está participando el Estado de Veracruz. Claro que sí, desde la dirección general vamos a establecer una evaluación y consolidar, ¿verdad?, cuáles son esos rubros que tienen que ser atendidos de manera prioritaria. De manera general, yo te podría decir como entrenador, lo que ha hecho falta en esos últimos tiempos ha sido la capacitación. ¡Gracias!